Bueno, pues esta semana el título que vamos a estar leyendo es Dificultades para la oración El que no vive en la presencia de Dios y de sí mismo Es decir, el que vive sin fe o sin profundidad personal Sin conciencia de sí mismo No puede hacer oración Pero además de eso, hay otras cosas o actitudes que impiden o dificultan la vida de oración Por ejemplo, tenemos alrededor de 11 puntos Como primer punto, la falta de apertura al cambio y el no querer convertirse La oración pide coherencia El que tiene miedo a la presencia de Dios por estar actuando mal Es evidente que rechaza la oración Instintivamente se aleja de ella Lo mismo pasa con el que tiene miedo a sus exigencias El que no quiere cambiar va a oír a Dios Pero, ¿cómo va a oír a Dios? Pero si no lo oirá Eso lo dijo Jesús al comentar la palabra del sembrador El incómodo Es incómodo confrontarse a solas consigo mismo y con Dios Cuando uno no quiere convertirse ni despojarse de lo que a uno le gusta Hay que mantenerse a una distancia en donde Dios no nos moleste Otra puede ser la urgencia de lo temporal El no saber darle primicia a lo más importante por encima de lo urgente Dificulta la oración Por otra parte, ante la oración Muchas veces, como más urgente e incluso importante Cualquier otra cosa desde un trabajo o una obra de caridad Hasta una diversión Y esto puede suceder Porque es difícil actuar dándole más importancia a lo que no se ve Como lo es Dios Que a lo que sí vemos Las distracciones y presiones del interior La falta de atención y concentración dificultan también la oración Principalmente la oración de meditación y escucha Y la oración de litúrgica Porque son oraciones en donde uno debe seguir el hilo a Dios La falta de amor vivo a Dios y a los demás La oración es expresión de amor Y la disminución del amor trae como consecuencia Una disminución de la intensidad y frecuencia de la oración Solo vaciando de ti habrá lugar para Dios y para los demás Y brotará la oración de forma natural Mientras más sensible seas de los problemas humanos Más necesidad sentirás de orar La autosuficiencia y el orgullo El sentirse necesitado de la ayuda de Dios Y el tomar conciencia de que lo que uno ha recibido No era obligatorio de parte de Dios Sino algo inmerecido y gratuito No pega con el orgullo y autosuficiencia La oración exige humildad El desconocimiento de Dios Y falta de profundización de la propia fe cristiana No se puede amar lo que no se conoce Hay muy poco que platicar sobre lo que uno no conoce La debilidad de la fe produce debilidad de oración La riqueza de la fe produce riqueza de oración Y multiplicidad de actitudes frente a Dios Incluso el desconocimiento de nuestra fe Nos pone en peligro de estar amando o alabando A un ídolo fabricado por nosotros A nuestra imagen y semejanza en vez de Dios Por ejemplo, no podemos alabar a Dios Si no conocemos sus maravillas No podemos pedirle perdón Sin siquiera darnos cuenta de lo que hemos ofendido El cansancio físico Cuando uno dice te quiero No está queriendo chantajear a la persona Para ver que me das Esto se llama adulación El amor no está en el rango de lo útil Ni debe ser para realizar alguna función El amor verdadero lleva el gozo en sí mismo En poder encontrarse con la persona amada Y poder declarar el amor Te necesito no tanto para que me des Sino para darme de ti Porque mi ser está hecho para salir de mí Y así encontrar la plenitud Necesito tu presencia Tu cercanía Tu persona Y no tanto tus cosas Muchos consideran a Dios De un modo olvidando que Dios puede hablar En multitud de formas Por ejemplo Despertando sentimientos Iluminando la inteligencia Recordando Ayudando a discernir Ayudando a soportar Sosteniendo nuestras fuerzas Conociendo otras cosas distintas A las que hemos pedido O que son preliminaras A lo que nosotros necesitamos Ayudándonos a captar Nuestras propias responsabilidades A ejercitar nuestras cualidades A despegarnos de la esclavitud A purificar nuestro corazón Haciéndolo desinteresado De determinadas cosas Etcétera El desánimo Por no ver los frutos de la oración En nosotros mismos El no sentir emociones O estar pasando por un periodo De aridez espiritual Muchos confunden El amor Con el sentimiento O la pasión Con el sentir ganas Sentir bonito Y por eso dejan de orar La aridez O seca O frialdad espiritual O noche del espíritu Es sentir Una especie de ausencia De Dios De no sentir Ni siquiera que existe De insensibilidad espiritual Total Para uno Está el comienzo Y para los otros A medio camino De la vida espiritual Después de haber Conocido a Dios Y sienten Como si lo hubieran perdido Santa Teresa Pasó más de 15 años En fialdad espiritual Y permaneció Fiel a la oración Luego Dios Le concedió Un tiempo de gozo Y de verdadera pasión Por él Algunos santos Y maestros De vida espiritual La consideran Tiempo de purificación espiritual Orar es De por sí Un buscar a Dios Más que los consuelos De Dios Es la expresión De un amor Que es ante todo Una decisión De la voluntad Orientada por la fe Y la inteligencia Más que un fruto De sentimiento Por ejemplo Yo lo hago a Dios Porque reconozco Su grandeza Y esperanza al gozo Yo le pido perdón A Dios Porque sé de su amor Y me reconozco Ingrato Y así Veas de cada tipo De oración Y meditación Como puede estar Conectada al gozo De modo mayor O menor Para mí El gozo en la oración Es un don gratuito Pero que los cristianos Podemos acrecentar Sobre todo Con la meditación Profunda De lo que nos revelan Muchos de los Momentos propios De nuestra fe cristiana El no saber Ni qué es la oración Algunos no hacen Ni el esfuerzo De orar Porque confunden La oración Con las fórmulas especiales O componerla Con determinadas Posturas de oración Incluso algunos Que platican Espontáneamente con Dios No piensan Que están orando El no tener El corazón abierto O educado Orar con otros Y especialmente A la oración litúrgica Bueno Pues hasta aquí Vamos a dejar el día de hoy Hay una disculpa Luego no soy muy buena Para leer muy rápido Este Se me traba la lengua Pero bueno Aquí estamos Para Pues practicar Y que esto Esperemos Con el tiempo de los videos Vaya mejorando Pero bueno Sin más Los invitamos a seguirnos En nuestras redes sociales Recordar que Pues tenemos cada miércoles Un pedacito más De este video De este libro Perdón Y pues tenemos En la semana Muchas otras cosas Interesantes Como es ahorita El taller con Alejandra Salazar La güera Que es Sanando tus heridas Con amor Creo Totalmente gratuito Una vez a la semana Igual Y se terminan Se guardan aquí Las grabaciones En el canal Entonces Síganos Compártanlo Y Nos vemos la siguiente semana Gracias